Así es, aumentaron los combustibles un 12% en YPF, yacimientos petrolíferos fiscales. Ahí tenemos ya las imágenes porque se suman los aumentos de los últimos días. YPF subió el precio de los combustibles entre el 10 y el 12% en las estaciones de servicio de todo el país. Ahora, la Super en Capital Federal ronda los 310 pesos el litro. La Infinia subió a 397. El diésel alcanzó 333 pesos. La variedad premium se fue a 453, con lo cual llenar el tanque de nafta con Infinia puede llegar a 20.000 pesos. Se espera que las demás petroleras acompañen este incremento, que es el segundo aumento en lo que va de noviembre. El primero se había concretado justamente el primer día del mes, cuando se venció el acuerdo de congelamiento de precios que regía desde agosto, firmado entre las petroleras y el gobierno nacional. A principios de mes se abrieron negociaciones con las petroleras para definir un nuevo esquema de precios, aunque quedaron truncas con la transición presidencial. YPF entonces subió hoy 12% en promedio en todo el país y se espera que las demás petroleras lo acompañen. Ahora, otros temas de nuestro país en este resumen de noticias.